Provinciales. Bordet proyecta revalorizar más circuitos históricos en Entre Ríos. Vamos a seguir poniendo el valor a los circuitos históricos en la provincia porque son parte de nuestra memoria e identidad, expresó el gobernador Gustavo Bordet al visitar el cementerio de los Manecos en Ingeniero Zajaroff. Paritaria estatal y docente. Gremios esperan otra propuesta del gobierno. Hace falta una recomposición salarial que supere la inflación. Sostienen desde los gremios. La provincia articula políticas de apoyo al cooperativismo con municipios. Los representantes de los cuatro municipios provinciales que poseen un área de cooperativas, Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Santa Elena, expresaron la importancia que tiene la visión como herramienta para proveer trabajo genuino. Chau! Chau! Gracias por ver el video.